bienvenido a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo recuperar archivos borrados de google drive en pc, ios y android antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo esta plataforma sirve para guardar archivos y documentos en la nube con muchos los usuarios que recurren a ella para tal fin pues es una excelente aplicación en cuanto espacio de almacenamiento se refiere y si bien es muy buena para realizar respaldos puede que se le dé la ocasión en que elimines un archivo de google drive y quieras recuperarlo pero quizás por desconocimiento del servicio no logres hacerlo para empezar hablemos un poco de cómo localizar los archivos o carpetas que hemos subido es común que subas tu documento y que por alguna razón no lo encuentres donde pensaste que lo había guardado puedes probar lo siguiente ingresa a drive desde el navegador y luego de iniciar sesión ve a mi unidad ahora en la parte superior de la pantalla ya verás el icono de información presión a lo y desplázate hacia abajo y ve buscando tu documento archivo o carpeta esto funcionará como una búsqueda simple usando el panel de actividad si esto no funciona puedes intentar con una búsqueda más avanzada para esto luego de entrar en la plataforma ve a la barra de búsqueda ubicada en la parte superior y presiona en el icono de filtro ahora uso de las opciones avanzadas te recomendamos ser específico en la búsqueda para que puedas encontrar tu archivo sin embargo aún con estas opciones puedes que sigas sin encontrar tu archivo es posible que el archivo esté en un estado huérfano es decir que perdió sus carpetas principales pero sigue existiendo lo que hace muy difícil poder encontrarlo ahora que ya sabes encontrar tus archivos y puedas asegurarte de que no estén eliminados hablemos de qué hacer cuando si lo están para recuperar documentos estos no deben haber sido eliminados permanentemente de la cuenta o deben haber sido eliminados recientemente además de cumplir con una de estas tres características ser quien creó el archivo haber subido el archivo a dry o haber aceptado que otros usuarios te transfieran el poder administrativo si cumples con estos requisitos ve a la plataforma con tu cuenta entra el siguiente link si el archivo se eliminó o busque en la papelera de reciclaje pues allí se almacenarán durante un tiempo hasta ser completamente eliminados escoge el archivo y haz clic derecho en él selecciona la opción restaurar en caso de que quieras recuperar el archivo desde tu dispositivo móvil entre en la aplicación dry accede a la papelera y presiona los tres puntos del archivo y escoge la opción de restaurar esto funciona de igual forma tanto para equipos android como para ellos y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego